A la luz de mi oscura tristeza Caminando voy triste por la vida A la luz de mi oscura tristeza Caminando voy triste por la vida Pensando en el misterio de la muerte Resignado yo la sigo esperando Pensando en el misterio de la muerte Resignado yo la sigo esperando Luna que ilumina los blancos cementerios De coronas deshojadas y tumbas olvidadas Luna que ilumina los blancos cementerios De coronas deshojadas y tumbas olvidadas Por qué llorar si la muerte es para todos Y todos vamos en torno hasta la tumba Por qué llorar, por qué llorar sobre un cadáver Si el buen espíritu seguirá viviendo Por qué llorar, por qué llorar sobre un cadáver Si el buen espíritu seguirá viviendo Por qué llorar, por qué llorar sobre un cadáver A la luz de mi oscura tristeza Caminando voy tristeza Caminando voy triste por la vida A la luz de mi oscura tristeza Caminando voy triste por la vida Pensando en el misterio de la muerte Resignado yo la sigo esperando Pensando en el misterio de la muerte Resignado yo la sigo esperando Luna que ilumina los blancos cementerios De coronas deshojadas y tumbas olvidadas Luna que ilumina los blancos cementerios De coronas deshojadas y tumbas olvidadas Por qué llorar si la muerte es para todos Y todos vamos en torno hasta la tumba Por qué llorar, por qué llorar sobre un cadáver Si el buen espíritu seguirá viviendo Por qué llorar, por qué llorar sobre un cadáver Si el buen espíritu seguirá viviendo Si el buen espíritu seguirá viviendo